Y comenzamos la semana todavía con el paro vigente por parte de los choferes de la línea 60. ¿Recordás el caso? Es por la muerte de un mecánico que estaba trabajando debajo de un elevador. Fernando Menéndez, estamos con el tema. ¿Cómo es la situación hoy? ¿Cómo arranca la semana, Fernando? Bueno, acá en la terminal de Barracas la situación sigue igual que el último lunes, cuando ocurrió el accidente que ustedes recién describían justamente, momentos en que David Ramallo, electricista de 35 años, estaba reparando una de las unidades, bueno, fue aplastado por esta misma y desde entonces los choferes han tomado esta medida de fuerza que en realidad, dicen ellos mismos, no es una medida de fuerza, es mucho menos un paro, simplemente que desde entonces el personal administrativo y los empresarios, los directivos de la empresa, literalmente han desaparecido y entonces no pueden tomar servicio. Están esperando que hasta aquí llegue la superintendencia de riesgo de trabajo para continuar con las pericias y para determinar si efectivamente ellos pueden utilizar las unidades, si están liberadas del expediente judicial que investiga el caso y fundamentalmente si pueden retomar sus tareas. Lo cierto es que no está saliendo ni de aquí ni de la terminal de Escobar una sola unidad móvil y afectando de esta manera a 250.000 usuarios que utilizan el servicio cada día. Y hablamos con Mario Molino, uno de los delegados de la línea 60. El primer principal, nosotros no estamos en ninguna medida de fuerza, veníamos denunciando nosotros un problema por la rampa, que pedíamos que por favor no usaran la rampa y un encargado de acá de la cabecera obligó a un compañero a que trabajara. Bueno, pasó lo que no esperábamos que pasara, que veníamos denunciando y desde el momento que esto ocurrió, todo el personal administrativo de la empresa se fue y hasta el día de hoy no viene nadie. Lo que estamos esperando nosotros es que vengan la superintendencia de riesgo de trabajo, que venga alguien del gobierno de la ciudad para ver en la situación en la que estamos. Nosotros venimos a trabajar, de parte de la empresa no hay nadie, no sabemos si la rampa esto va a seguir funcionando o no va a seguir funcionando, porque acá vinieron peritos de la policía, vinieron peritos de bomberos. Nosotros no podemos tomar la decisión de sacar colectivos si alguien no nos dice si esto está habilitado o no.